La tecnología no distingue idiomas ni geografías. El ingenio puede venir de cualquier lugar. Y mientras algunos creen que solo afuera están los genios, una industria colombiana rompe ese prejuicio. Ellos son los creadores. Empresas desarrolladoras de software que con su talento y el apoyo de Mintic han aportado al futuro de Colombia, generando ventas por más de 13.5 billones de pesos y más de 100.000 empleos en el último año. Demostrando que para ser creadores de software solo necesitaron ser colombianos. Compra software colombiano.